Y este no está haciendo nada Te han matado en combate, cuando te dieran, retírate a curarte Hostia, tío, no había caído en eso, tío Muchísimas gracias Seguramente la partida no esté guardada, os lo digo ya Si está guardada es un milagro, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta, tío Me suda la polla, ¿eh? Empezamos la tribal ya, ¿eh? Nos vamos a la tribal Lo siento, señores, pero por no poder estar hoy por aquí La dieta de entrenamiento y las clases ahora me están dejando la shit Y hoy he tenido que meterme en la cama a las 8 y media de la tarde No pasa nada, Archie, tío, obviamente Pues data, me meto y solo veo una cacho de F, ¿eh? Joder, tío Nada, nada, nos metemos ya al estadio tribal No voy a hacer el carajote, en plan, escúchame Que es que... Nos metemos en el estadio tribal del tirón Porque básicamente lo que pasaba ahí era de... Lo que pasaba, lo que nos quedaba era... Nos ponemos toda la vida Teníamos ya toda la manada al completo Que éramos los 4 Nos cargábamos más gente Llegábamos ya a los nidos y su puta madre Y luego, en plan, se nos agrandaba el cerebro mucho más Que... Hostia, ahora puedo entrar en lo tribal No sé cuánto Haz tu... Como que elige tus cosas de la tribu Y ahora lo voy a ver, ¿vale? Simplemente O sea, ya quedaba nada y menos La barra estaba casi llena Pero es que yo... Mirad, intento, en plan, hacerlo lo mejor posible aquí Pero si es que si el puto juego... Que es que encima es el oficial Que no es piratear ni nada Que es que es de Steam Se crasea Yo ya no puedo hacer nada Eh... ¿Cómo coño se crasea una mierda de juego? Ni puta idea, tío Ni puta idea, de verdad A ver, crear Vale, ahora vamos a crear todas las cosas, ¿vale? En plan, vamos a crearlo de nuevo No al mismo Vamos a crear otro distinto Para que sea más chulo, ¿vale? Como un tío más tribal Bueno, como algo así Como... O sea, esto se supone Que tendría que ser la forma de crear A nuestro bicho Que ya no podamos manipularla O sea, lo que quiero decir En plan, esto ya es lo último Se va a quedar así para siempre el bicho Lo que quiero decir O sea, que la vamos a crear en plan Que esté guapa ya En plan, ya... Vamos a ponerle quizá esto aquí Vamos a ponerle aquí un poquito de más esto Un poquito de esto Perfecto Lo ponemos más arriba Quizá Es que mientras más alto es mejor ¿Sabes lo que quiero decirte? Vamos a ponerle las patas Vamos a ponerle... Algo musculoso ¿No pichas? Algo aquí de puta madre Y está guapo, ¿eh? Me mola así, tío Tiene personalidad Es como si el primer Pokémon se creceara Sí, sí, sí Totalmente Y ahora Vamos a coger aquí Las brazas Y vamos a ponerle unos brazos Demazaísimos, ¿no, tío? Que es lo que pega Está guapo, tío Me gusta Las muñecas no tanto Esto sí Vale Hacerlo más alto quizá, ¿no? Y esto en plan Que saca más el culo por aquí Quizá Perfecto Y yo mola, ¿eh? Me está gustando, ¿eh? Vale Ahora lo que vamos a hacer Es subir por aquí Vamos a hacer la cabeza Vale Perfecto Vale, algo así, ¿no? O sea, vamos a hacerle ser más chicas, ¿no? Porque si no, esto es un poco Perfecto Y yo, bro Súper, súper Es raro ¿Le puedes poner escoliosis? Eh, no Bueno ¿Qué coño? Sí que puedo Lo que pasa es que no horizontal Sino vertical, ¿sabes? En plan O sea, le puedo ¿Sabes? Hacemos que vayan así, tío Los pobres, tío Que estoy mirando para abajo Y con la cabeza mirando para cuenca Claro, claro En plan como mirando de ¿Qué te pasa, tonto? Perfecto, perfecto Tío, pues normal que Dios crease cosas Si es que es súper divertido Vamos a ver Y ahora me voy a ponerle las manos Las manos solo tenemos que poner Rollo Quebrantahuesos 3000, ¿eh? Salud nivel 4 Pose nivel 5 Golpe nivel 3 Golpe nivel 4 Golpe nivel 3 Golpe nivel 4 Golpe nivel 5 Para que ataquen fuerte, la verdad Perfecto Es que los quiero hacer Es que los quiero hacer rollo Super depredadores Un depredador Vale Vamos a poner aquí ahora Piernas Carga nivel 5 Carga nivel 4 Carga nivel 3 Carga nivel 5 Tal, tal Perfecto Esto es porque cuando ataquen Es verdad que le vamos a poner armas En la era tribal Pero también le vamos a poner Lo que viene siendo O sea Que ellos también utilizan Su biología, ¿no? Para atacar entonces Está bien que Que le pongamos cosas nazis La verdura Le pone amores, ¿eh? O que no oigan nada Bueno, vamos a ponerle la boca Mordisco nivel 5 Ojo Hermano, pero es que esto Parece un coño de boca ¿Qué le tengo que poner esto? Ay, tío De verdad El puto es pobre, ¿eh? La fumada de juego, tío Vale Y ahora le ponemos ojos Ojos de persona universitaria Quizás Rollo Y yo, hermano Te ha estudiado el tema 5 Es que yo creo que lo va a caer Perfecto Y ahora Podemos poner Carga nivel 4, ¿eh? Para que haya visto Stranger Things Tú pareces Un Demogorgon Ni puta idea Nada he visto ¿Qué? ¿No te lo has visto? Si es la hostia Vale, muy bien Muchas gracias Eh Nivel 5 Nivel 4 Nivel 5 A ver ¿Dónde pongo esto? Que quede más o menos estético Y que no es una cagada ponerlo Vale, yo creo que si hacemos así Lo ponemos aquí entremedio Yo que sé No se le nota que lo tiene, ¿verdad? ¿Dónde se lo ponemos esto, bro? ¿Se lo ponemos rollo como alas? Dios, ¿qué he hecho? Y yo Puede quedar guapo ¿Pero qué animal biológico tiene esto, tío? Es que yo no entiendo, tío La lógica es pobre, tío Yo todavía no la he pillado Se parece al Pedro Sánchez Hermano como Blastoise 100%, 100%, eh Hermano como Blastoise 100%, 100% Y yo perfecto, perfecto Vale Y ahora Golpe 5 Ahora necesitamos escupir Escupir nivel 5, bro Las tetas Las tetas de pincho, hermano ¿O hacemos que el culo lo tenga de pincho, bro? No, pero entonces, ¿cómo se sienta? Claro, tío Las tetas, las tetas Vaya las tetas, 100% Pero así no que se pinche el cuello, ¿no? Así más o menos, ¿no? Está de puta madre esto, eh Vale Y ahora le ponemos Tiene todo 5 ya, eh Le hemos puesto todo 5 ya Vale, ahora vamos a ir a rollo de este tico y todo eso, ¿no? Más bien Le ponemos las alas, obviamente Estas son las alas de águila que os he dicho, tío Para que huelen de puta madre Que esto en combate les viene cremón Pero cremáticamente crema, eh De hecho Soy tan jodidamente fricazo Que le voy a poner otra Para que sea como rollo Ángel Destiny a muerte, ¿sabes? Luis que Ángel Destiny Ni puta idea, tío Mamá ¿Se la hago más chica? Ahí está Rubio, para hacerlas como que son las secundarias ¿Cuánto te costa el Spore? El Spore nada, tío A mí me costó 3 pavos o 4 pavos Y eso es un montón Ahora cuesta mucho más barato Es la polla, es la polla Es de mis juegos favoritos, eh De cuando eras chico, tío Y vamos a ver Ahora lo que vamos a hacer Bueno, tenemos esto ya, ¿no? ¿Le podemos poner rollo así Pinchito su puta madre, loco? No sé, algo que quede estético, ¿sabes? Tengo 165 pavos solo ya No queda mucho más, pero Podríamos ponerle algo bastante Quebrantahuesos, ¿no? ¿Eso qué es, Luis? Ya ¿Esto qué es, tío? Es que esto no sigue para nada, ¿verdad? Rascasaurio Uh, esto puede mola mucho que lo tenga aquí, eh Rollo una aleta de locos Rollo que también sea acuático, ¿sabes? Y si se lo ponemos en el ojete Que parece que tiene en plan Como un folio sujeto Con los glúteos, tío Y está guapo, eh Vamos a ponerle otro Oh, Dios, Dios Le estoy haciendo un montón de espalda Y está guapo el chaval, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo, qué asco, eh Parece un coño con dientes Joder Es el tramo de todo, tío Vale, pues perfecto Bueno, no sé si puede ser aquí en la espalda Pero puede ser aquí en el cuello El cuello mola más, eh Más Fer Alligator, ¿verdad? Es más Fer Alligator así, ¿verdad? O incluso más arriba Es que sí parece que tiene pelo, ¿no? A ver, si queremos que quede este ético Realmente Bueno, es que le podemos poner dos, claro Nada, pero tiene que tenerlo en el culo, bro Estaría traicionando a mi humor ¿Sabes lo que quiero decirte? Y eso no puede ser Tampoco en plan Estamos aquí rollo de esto, ¿sabes? Vale, yo creo que así Perfecto ¿Os gusta? Vamos a verlo en plan Qué estética le vamos a poner Vale Ataque peléctico, perdonadme Es que en verde mola, en verdad Si lo ponemos así Disculpad los ataques pelécticos Un puto juego este no se puede streamear Yo creo que así mola Bueno, tío Y si lo pongo rojo volcánico Y yo da miedo, ¿eh? Cabrón Hijo de puta No te rías Que me da asco O blanco, bro ¿Te gusta? Dice que le gusta, eh ¿Y esto te mola? Se parte la polla Te está riendo de ti mismo Eres tonto Yo creo que vamos a coger Este Y yo voy a coger este A chuparla Rojo mejor Rojo Venga, pues rojo Y hasta chuparla Si es que me sube Nombre de tu criatura Kiko Matamoros 2.0 Perfecto Y yo no puedo poner un punto ¿Por qué? ¿Eres tonto o qué? Pues Kiko Matamoros 2 Esta especie Sigue siendo Muy racista Perfecto Vámonos Sin tema Elegir un tema Eres tonto Normal Nombre a tu planeta ¿Cómo se llamaba? Nuestro planeta Pipa Mata Mata Chinos Perfecto En vez de Kiko Una pipa Y en vez de moro Chino Perfecto De locos De locos Se va a liar, eh Se va a liar Aquí empieza ya Lo guapo del Spore El Spore La fase animal Es la polla Pero la fase Perdonaos por los ataques plásticos De verdad Porque es que este juego es tonto Mira Hard Dead Boys Hard Dead Boys Lo habéis aquí Este lo hice yo Mira Somos una tribu Esto es lo que pasaría ¿Vale? Evolucionamos Construimos esa mierda Con un techo sobre tu cabeza Y fuego en la palma de la mano Entras en la era De las herramientas Hechas a mano Y del batir de tambores Pero ten cuidado Pronto se forman Otras tribus Y el globo No baja en la guardia Claro La cosa es Cuando empieza a surgir Otra Al menos no estamos Sobre el planeta Pero en cuanto Empiece a surgir Otra tribu Se nos avisa Tenemos que ir Atacarlos de locos Porque si no Se te revelan Todos Este es el mapa Esto es el planeta entero Por así decirlo Estamos aquí en la tribu Pon 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 ¿Vale? Realización de avances Este es una Es tu barra de avances Para que tu tribu avance Debes Para que tu tribu avance Debes aliarse Con otras tribus Conquistarla Obviamente Sabéis lo que vamos a hacer ¿Verdad? De las dos cosas Estos objetivos te ayudan A aprender los fundamentos De la vida en tribu Tu primera tarea consiste En vestir a tu clan En el proveedor de la tribu Haz clic en la chofa Para personalizar tu apariencia Visite el planificador Tribal Vale Perfecto Vale Vale Vamos a vestirlo ¿No picha? Como se creció Otra vez me parto la polla Que no cabrón Vale Tenemos que Que ponerle más Caray cosas Social Nivel 2 Combate Nivel 1 Combate Nivel 2 Nos gusta el combate ¿Verdad? Recolección Nivel 2 Recolección Nivel 3 Recolección En el nabol ¿Esto cuánto me cuesta? 15 Me ponemos un sombrerito Social Combate Nivel 2 Combate Esto se lo ponemos aquí ¿No? Y le aumentamos Esto ¿No? Para hacerse lo más tribal ¿No? Perfecto Esto se lo podemos aumentar El tamaño también un poco Si queda chulo Salud Nivel 1 No Salud Recolección Nivel 3 Pero recolección Ya tenemos nivel 3 ¿Verdad? Salud Nivel 1 Combate Nivel 1 Combate Tenemos Combate Tenemos Nivel 2 Vamos a poner Salud Nivel 1 A no ser que esto me dé Salud Nivel 2 Claro Aquí me da Salud Nivel 2 Social No queremos Combate Tampoco Esto se lo ponemos En la polla ¿Vale? Se lo ponemos así Un poquito Y se lo aumentamos De tamaño Vale Guay Luis Me gustaría que analizaran una cosa De un Y by dates Supongo que ahora Mal momento Ahora mismo Claro que mal momento Tío Pero eso lo hacemos así Eso después Cuando acabemos Engranajes de spores Eclipse de no sé qué Esto me sube la polla Bigote Le ponemos por el bigote Menos mal que en este juego Piensan Lo veladero 20 importante Social A ver Es que le puedo mandar más cosas Tío Pero es que no quiero social Social me sube la polla Bueno pero vamos a poner el social Porque como nos sobra ¿Por qué no? ¿Sabes? A social Le voy a poner aquí un Dos tontas Aquí Perfecto Pues ya está Perfecto Vale lo guardo Perfecto Perfecto Y yo a ver si un día nos vemos No hay bay dates Tío En plan algo así ¿Sabes? En plan podría estar guapo Tío Lo que pasa es que No lo he traído casi nunca aquí Bueno casi nunca Si alguna vez me lo habéis pasado Lo hemos podido comentar Pero porque creo que ya estuva mucho Y no es como algo 100% real ¿Sabes? Al menos lo poco que he visto Puede que sí Y estoy hablando sin tener Ni puta idea Que también puede ser Pero lo que yo he visto La verdad que no me Estos controles te permiten Acercar, alejar y girar la cámara Puedes hacer lo mismo Con los ruedas de ratón Vamos a probarlo Vale sí Ok Aquí también Pon Pon Vale Me han pulsado los dos botones Del ratón a la vez Para inscribir la cámara Vale perfecto Que sí Que sí Que yo sé esto Mira aquí tengo la tribu A la derecha Tengo en plan la mochila Vale Entonces tenemos que Añadir una cría 10 de comida Vale Entonces tenemos que Coger a todo esto Esto es como un RTS Vamos aquí a Usar la tecla del cursor Por usar Hermano que sí Cabrón Que me suda la polla Vamos Ahora con la está Bien Haz clic El icono de la choza El minimapa Para poder enfocarla Con tu tribu Que sí Vale muy bien Número de tribu De la lista de tribu Para el sector individuo Vale que sí Haz clic Y traza un recuadro Sobre que sí Vale perfecto Cállate la boca Aquí tenemos criaturas Que las podemos cazar ¿Vale? Para poder en plan Tener comida Y su puta madre ¿Sabes? Yo les he dicho Que recolecten Vale ahora Que es con el botón derecho Un poco más Que recolecten Para tener 10 de comida Y poder en plan Crear otro chaval Vale aquí lo creo ya Aquí hay un huevo Se abre Se va criando el chaval En fin Perfecto Vamos recolectando Vale Cuando tengamos 10 de comida De puta madre La comida que es Luis Aquí Abajo Donde estaba el ADN Eso es la comida ¿Vale? Tenemos 5 Ahora mismo Este pavo va a entrar Nos va a dar 5 más Yo creo que era Creo que iba de 5 en 5 No estoy seguro Ah pues más Otro más Perfecto Podemos hacer Otro niño más Aún así La cosa es tener Lo máximo posible Para tener más ejércitos Va a llegar un momento Donde estas especies Se hagan tribu Y va a salir el mapa Entonces en plan Necesitamos Estar fuertes Para el primero que salga Y arrebentarlo Porque es que te lo juro Que es que como se Como se pongan fuertes A un poco putada Ir a por ello Perfecto Estos niños tardan en crecer Un poquito Y cuernos de madera Impresiona a las tribus vecinas Con estos cuernos No Armas Las lanzas Vale Si tenemos que meter armas Necesitamos 25 de comida Pues entonces ya tenemos en plan Todo lo que viene siendo Los niños de la tribu Vamos a pillar en plan Comida Cuando se vuelvan grandes Puedo en plan Mandarlos a tomar por culo Vale Este sí Este pues le digo Que vaya A recolectar Básicamente Vale Cuando crezcan Pues cada vez Recolecto más gracia esto O sea que está de puta madre Y ahora que ya tengo Esto Pues entonces esto Lo pongo aquí Vale Giro así un poquito Como no sabes de la polla Y aquí ya tengo lanza Vale Y voy ganando cosas Y voy a ir ganando cosas Y son muertos En fin Bebes Efectivamente Vale Una nueva tribu ¡Mira! Son los de mi anterior partida Son mis monstruos De la anterior partida Que hijos de puta Que hijos de puta Están usando Mis artelujos Contra mi Los harded boys Hijos de puta Bro ¿Quiere que me mata A mi mismo? Hostia Que cabrón Esto juega sucio Esto juega muy sucio A ver cuántos son Tío Que cabrón El puto juego Hijo de puta Tienen maracas Y son tres Solo Al pone de pesca Pringa Vale Perfecto ¿Ahora puedo no? ¿Ahora puedo más? No Ah Pero es que ahora Estos Están aquí Para conectar Vale Ahora están recolectando Absolutamente todo Están dando pasta Eso me gusta Y yo no sé Si aquí Yo creo que les cojo Y les digo que cojan lanza Y achuparla Que no es más complicado Pero esto Cómo se bloqueaba Alíate o lucha Contra tribus Para acceder a sus herramientas Ah claro Esto es verdad Que me tengo que cargar A gente Por ejemplo Los pavos anteriores Tienen pesca Pues para pillarle la pesca Para prendérsela Tengo que pillar en plan Cargármelo básicamente Voy a hacerme su amigo Obviamente me lo voy a cargar Luis pero si son tú De esto Podría hacerte amigo de eso Y ya está No Quiero destrucción masiva Bueno Me voy a atacarlo A todos Tribu entera Venga aquí Pillar lanzas Pichas Pillar lanzas Todos Vale Me entra la comida De puta madre Perfecto Tengo a todos Con lanza O no El último Ya viene por ahí Rápido Porque es que Entonces me va a salir Uno nuevo Ahora Mira aquí hay un hijo De puta Recolectando Que cabrón 112 112 Y yo 104 Que cabrones Los tengo Los tengo a todos Con lanza Vale Ahora cojo todo Y me cago Estos zorros Tío Aquí Descubre algo Que hayas creado En otra partida Vale 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 Voy a atacarlo Con todo Es que la cosa Es atacar Ahora mismo Yo 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 Este soy yo Este soy yo Pero si se me había borrado la partida Kiko mata moro Pero que coño Pero que coño Este juego es una mierda Pero tío Yo no entiendo nada Y yo Me han matado Me han matado A vos Me están matando A todos Retirada 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 Es que hice muy fuerte A mi chaval Es normal Tengo que sacar niños Tengo que sacar niños Chavales Dale ¿Qué pasa Pablo? Y otra Qué peligroso Hermano Otra vez Hermano Este juego Ojo Ojo Se acaba de suscribir Que lo diría Tu canal es una mierda Es que a veces No sé por qué no salta Muchísimas gracias Pablo Muchísimas gracias Pablo Y yo Muchísimas gracias Pablo Muchísimas gracias Viene gente Viene en cacao Viene en cacao Por mi Pablo Muchísimas gracias Tío De verdad Guapísimo Todo esto Muchísimas gracias Viene A atacarme Tírales lanzas Tírales lanzas Este hijo de puta Van tiro veneno Van tiro veneno Pero si tienen maracas ¿Qué quieren? ¿Qué se ha caído coño? Muchísimas gracias De verdad tío Somos un montón Muchísimas gracias De verdad tío Que se cargan Que se cargan a mi colega Cargaronlo Cargaronlo De puta madre Mira nos estamos follando Cabrón Perfecto Perilo fuera tío Perilo fuera Y ahora Recolectar Yo pero habéis visto Me ha ofendido muchísimo Esto Que mi monstruo El que he hecho antes Que perdió la partida El juego lo ha guardado Me toca el prepucio Muchísimo Míralo Míralo Es que esto soy yo Y mi partida La había perdido Pero entonces ¿Por qué está aquí? Es que yo no entiendo Esto bro Y encima es gigante Y es monstruoso Pero bro ¿Cómo me hace esto El juego bro? Es que no entiendo nada Tío Yo no entiendo nada Te lo juro Chavales ¿Qué os pasa? A cargaros a esta gente Anda Que sé que queréis hacer esto Y coges comida Bros Venga coño Vale cogen comida De puta madre Bueno Luis Hasta la próxima Yo también Vaya robada Ya estamos bien De puta madre Bueno Luis Hasta la próxima Venga dale Oriol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo el apoyo De siempre De verdad Los quiero con locura Que os vaya bien Chavales Muchas gracias Oriol Muchísimas gracias Tío Vale Vamos a meter Es que bueno De madera Sigo siendo hetero Lo he dicho ya Vale Vamos a meter Ahora Cargarnos Y yo es que la carne Nos da mucho carne La carne nos da mucho Más que la fruta Yo no sabía eso Va a cargarnos A este cabullo Que lo cargamos Con mirarlo Va a cargarnos A este también A varios Perfecto A este también A este también Perfecto Están enfadados Conmigo La otra tribu Porque he ido a atacarle Comprensible También te digo Vale Mis chavales Tienen hambre Ahora les voy a dar de comer Pero es que claro Dar de comer Me quita En plan a mi Bastante dinero Chavales Creo que hoy Me voy a retirar Ya que estoy hecho Una mierda Por un día Me vais a permitir Que me asuente No os portéis mal Porque Para que os voy a venir De vuelta Con el fruto Sí, claro Eso no tiene ningún problema ¿Sabes? Es lo que te he dicho Tú puedes hacer lo que quieras En plan Tú se lo dices Y ya está En plan Puede ser como de amigo O porque quieres algo ¿Sabes? Pero en plan Depende de con qué tono Se lo diga Y todo eso Pero sí Díselo No pierdas nada No pierdas nada Al final Tú también es por conocer La mejor ¿Sabes? Dile que sí Quiere irse a fumar Un puro Cambeche Por la carne Que este nos roba El hijo de puta Nos roba comida Tío Los bichos Coge el lanzapichas Vale Perfecto Pero es que yo lo que quiero Es evolucionar Tío Voy a ir a por ello Me lo suda Vale Vale Es poco a poco Uno a uno Vale Perfecto Ahora este Vale Es que yo tengo distancia Eso está de puta madre Me tanquea Me tanquea el Me tanquea el otro Coño A este Venga 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 Es que cacique Tío Aguanta un huevo Pero me lo cargo Me lo cargo Yo creo Perfecto Perfecto Mientras voy a mi base A sacar más niños ¿Cuánto me quedan? Rápido 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 No Bueno Será un fuego ya Tío Huye 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 Retirada 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 Me han matado Me han matado Pero tengo niños Qué caminata Bueno Se han defendido Por debajo Del nube Necesito Para subir Se repite Estratajera Recuerda Para averiguarlo Cagada Tío Vale No pasa nada Ah Amigo Y yo pero Retrocedí un montón Si no están Ni los otros Este juego Tiene sentido O algo Tío Vale Vale Perfecto Y después Que no echa humo Pero echa leche Dile que si quiere Irse a fumar un pulo Cambia eche Que no echa humo Pero echa leche Ven Archie Tío Que te vaya bien Pichona Pichonita 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 A ver Esto cuánto me cuesta 25 Vale Vale Esto lo hago Esto lo hago Con la polla Tío Que se ha bugueado Bueno Voy a cargarme A los de estos Ajo Dios Mira como le mete El alfa A ver Perfecto Me voy a ir cargando A toda esta gente Vale Perfecto Que todos los que me cargan mejor Vale Han nacido otra vez Este hijo de puta Vale Perfetto Perfecto Vale Ya puedo hacer las lanzas Le metemos las lanzas aquí De puta madre Guay Equipamos a todo Con la lanza Que las lanzas están rotas En verdad También creo que habían Torchas Y había No me acuerdo Que más Tienen lanzas Todas Vale Que mirad Que menos cargo En nada Vale No es el mal niño Perfecto Perfecto Más niño Perfecto Mira aquí hay uno De la otra tribu Tío Si me lo cargo Puede salir bien Perfecto Me lo cargo Está aquí solo Yo que se De puta madre No tiene La caza en mes No me lo puedo comer ¿Verdad? Vale Voy a recolectar esto Vale De puta madre Es que ya me he quitado Es que ya me he quitado Uno de la otra Son cuatro de seis Antes eran cinco de seis Ahora son cuatro Y esto me van a crecer ya Perfecto Uno Equípate De este no te ha dado Tampoco Perfecto Perfecto Creo que suena Vale Perfecto Aquí meto bastante comida Que la cosa Lo bueno Es que cuando Están retirados De la tribu Puedo ir a cargar Menos Tío De hecho voy a ir ya Porque me lo voy cargando Uno a uno Mejor Pero espérate Está yéndose Para la tribu Tío ¿Llego? No llego No llego No llego No llego Ni nada Me defienden Tío Vale Ahora coger la comida De todo el mundo Perfecto Vale Vale Perfecto Voy a meter la comida Ya cabrón No llego Luego Tual Necesito más comida, tío Más dinero El dinero da el poder, zorras Viene, ¿no? Mira, mira, mira Este me lo cargo yo del tirón Por cabullo Pero son cinco De puta madre Son cinco, yo soy seis Voy a atacarles, tío Voy a ver Voy a ver si alguno se sale Mira, se está saliendo uno ahora mismo Estoy viendo en el mapa Pero mira esto, bro No lo mata, no lo mata Lo mata No lo mata, bro Este pavo me lo cargo cien por cien En cuanto me lo cargue Voy a la tribu, eh A cargármelo a todo Agarra pide, cojones ¿Qué hacen estos? Ah, no, que no son míos esos Perfecto Y ahora voy a atacarle Es que lo revientan, eh A mí casi que lo revientan, tío Tío, pero ¿por qué no acierta ni uno? Vale Rápido Dispararle, dispararle Quedan dos, quedan dos Gano, eh, gano, eh Al cacique, al cacique muerto Rápido, 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 rápido Oh, Dios, ahora este, tío Están creciendo ahora mismo Cargármelo rápido Oh, Dios Otro más Y yo, hermano Que me están naciendo Toda la vez Y me van a matar por esto No, me tengo que ir a casa Me tengo que ir a casa Podéis iros, por favor Voy a sacar al niño A muerte Porque si no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que te paras? ¿Eres tonto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, perfecto Perfecto Revéntalo, revéntalo Y este muerto también Perfecto Ahora tú come Tengo que ir a atacarlos Ya Pero ya Estoy aquí, ¿no? Vale, perfecto Perfecto Tirarle Vale, perfecto Y ahora me cargo esto De puta madre Hemos ganado Vamos a conquistar Tres putos planetas Chao Vale, tío Esto imaginaos que es Portugal, ¿vale? Mientras esto Están cargándose Eso Ah, vale Hostia Que tengo aquí más ejército, bro 100% De puta madre Se ha cargado mi gente, tío Vale Vale, perfecto Vale, dale, dale, dale Dale, dale, dale Vale Ahora le pegamos aquí Le bajamos la vida Y si nos reventamos este ayuntamiento Vamos a ganar No puedo creer que ahora este me vaya a joder No creo Que puta madre A reventárselo todo Perfecto Perfecto Y ahora le cogemos nuevas cosas Que podamos ponerle a nuestro tribu La primera tribu siempre es la que cuesta más Ahora nos da un tótem de estos, ¿no? Efectivamente Has destruido la tribu Aldea de color rosa Tu tótem crece Y las nuevas herramientas y apariencias Saqueadas a la tribu Derrotadas ya están disponibles En tu planificación tribal Vale De puta madre, tío Esto se ve más grande I like it En fin Es decir Ahora puedo tener más en la tribu Más bichos en la tribu Se vuelve más Gucci El prestigio de tu tribu crece Tiene una choza más grande De la que es la real Y ahora tu tribu puede sustentar Hasta el nuevo miembro Ahora va a salir Ahora sale una nueva tribu Que es la azul Vale Vale Tengo comida Nada De hecho Han nacido nuevas tribus En plan Aquí tenemos la azul Que son Otros iguales Como los míos Esto tiene que ser una broma Aquí acaba de enlazar La lila Pero ahora mismo Otros como los míos No me digan más Los verdes también son como los míos Esta que pila de esticos Lo sé, lo sé Perdóname Son como los míos Todos, tío Este juego es sádico, tío Este juego es jodidamente sádico, tío Voy a crear otro bicho Y voy a decirles que Ataquen a mí Bueno, perfecto Que tarda mucho recolectar Y por eso me Me agobia un poco, ¿no? Que tarda en tanto recolectar, tío Su puta madre, tío Que tarda en convenir mucho, ¿no? Vale Instrumentos con minicuración No, tío Yo lo que quiero son armas, tío Podemos guardar partida, tío Guardar Por si se crasea o algo, hermano Que esto está a la polla Vale Perfecto Otro más Ahora otro más Está oscureciendo Vale, no Se está poniendo nublado Del carajo Y ahora vamos a cargarnos a esta gente Vale Perfecto Vamos a ver aquí estos Perfecto Perfecto Vale, perfecto Es una cría ¿Por qué una cría? Asaltantes a la vista Vienen a atacarme, ¿verdad? ¿Quiénes son los verdes? Sí Tengo lanzando todo ¿Cuántos vienen? ¿Solo dos? Vale Han muerto Perfecto Perfecto Vale, perfecto Juegamos un pavo de la Esta azul también Hostia, que me vienen de la mona también Me vienen todos Todos contra mí ¿O qué, tío? Tío, los azul Los lilas Todos Vale Vale, perfecto Hostia, que los lilas Solo tienen un aldeano Voy a por ellos 100% Perfecto Perfecto Las crías muertas Vale ¿Qué me cargo esto? De puta madre Tengo que volver Rápido Rápido, rápido 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 Joder, tío Es que el mapa está un poco raro, tío Oh, Dios Que me vienen a atacarme aquí Rápido, rápido Cargaro esto ya Joder 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 Rápido 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 Perfecto De locos Mira, los verdes están aquí Vale, perfecto Rápido 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 Perfecto Perfecto Muerto Perfecto No muerto ni de la tribu mía O sea que de puta madre Perfecto Ya les voy a decir que como van para recuperarse un poquito Y aquí armas hachas de piedra De locos Que no sé qué mejor Hachas de piedra O Que churra Dale, tío Dale, chach Muchísimas gracias por apoyarme tanto, tío Muchísimas gracias De verdad Otra vez más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, voy a seguir cazando Vamos a ver una especie más cercana Aquí Están tantas a la vista Los de verde, ¿no? Otra vez ¿Cuántos vienen? Seis Y nueve ¿Me vienen las dos a la vez? ¿O soy yo? Ah, no Me viene esa del azul Es que las lanzan las veo chetas porque son más rangos Después de este ataque voy a atacar al azul obviamente Vale Y ahora voy a atacar al azul Hostia, yo estoy aquí Su puta madre Qué rápido Vale, perfecto Vale, perfecto Las crías muertas ¿Y yo por qué no me voy? ¿Qué coño, tío? Es que es falso Vale, perfecto Vale, perfecto Aquí le voy a pegar Para que se muera Y ahora Esta cría Le voy a meter cañote Y a esto también Perfecto Y ahora me voy a cargar esto Y me cargo Otra tribu más Vale, tú no puedes cagarte nada Porque ahí te vas A defenderlo Perfecto Bueno, voy cargando Y gano Lanzas Ya tenía Baras de recolección Esto me ayuda a recolectar Más rápido Perfecto Bastones de curación Hostia, qué bueno Vale Vale Me cargo a esta gente Y... Fuera De locos, tío Perfecto De puta madre Se vuelve más grande aún De puta madre De locos Tu tribu sigue progresando Tu choza ha vuelto a mejorar Y tu tribu ahora puede acoger A un máximo de doce miembros Perfecto Vale Voy sacando aquí Sacando aquí Los que me faltan Vale Saco los doce Lo equipo Y cortamos aquí Vale Pero que ahora está un poco Vale Estos siguen siendo nueve Estos son doce Esta gente Está creciendo Sube la comida Lo que quiero son los bastones de curación Comida y curación Al poner de beca Baras de recolección Bueno, la vara de recolección Equipa a los miembros de tu tipo Con la vara de recolección Para que recojas más fruta Claro Esta es la polla Son la polla Eso es el nabo Vale Vale Esta es la naranja Tan fácil Te va a enfadarte Vale Perfecto y precioso Give me money Verge Vale Vale Y ahora Baras de recolección Vale Pues se lo equipo esto Y le mando a la reelectora Perfecto Perfecto Vale Mierda Mierda Rápido Coge el lanza Vienen hijos de puta atacando Los verdes Los del Betis Ah no Que están recolectando Nada, nada, nada Cancela, cancela Cancela, cancela 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 Lo verdad es que tienen nueve sonos Interesante Estoy súper picada ¿A qué? ¿A esto? ¿A el juego este? Vale Perfecto Vale Genial Vale, estoy consiguiendo mucha pasta Y a ver qué podemos hacer Tenemos bastones de curación Que esto está muy bien Vamos a poner aquí A esto Ojo Me atacan aquí estos tontos Vale 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 Vale, me están dando mucha comida Asaltantes Asaltantes a la vista ¿Cuál tibus está atacando? Los naranjas nos están atacando Interesante Vale Perfecto ¿Cuántos coge lanzas? Vale Coge lanzas todos Rápido Tenemos lanzas Tenemos lanzas Tenemos lanzas todos Lanzas, 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 lanzas Rápido Rápido Tenemos lanzas Toco A por ello Reventarlo De puta madre Muerto De puta madre Muerto este De puta madre Después de este ataque Vamos a atacarlo Porque se van a quedar Sin efectivo Vale Este muerto Este muerto Vale Lo atacamos Y cortamos ¿Vale? Porque ya he dicho Que vamos a cortar Y ahora va a parte Que no Sacamos otro retoñete Vale Y nos vamos Nos vamos así tal cual Que se han quedado con 5 Y yo tengo en plan Con 8 Nos vamos a reventar Este hijo de puta A por el cacique Vale Perfecto Al jefe Al jefe Al jefe El jefe tiene que morir Jefe se está moviendo Perfecto Perfecto Jefe muerto Ese muerto Ese muerto también Este muerto Y este muerto Ya lo encargamos Y esto es que se cargue A la cría Para que no Se convierta En un adulto Que ya se acaba De convertir En un adulto Vale Vale Perfecto No, no Coño Solo quiero este Vale Atacale Atacale Eh, eh Que aquí Están en un tonto Ahora que atacamos A este Vale Perfecto Aumentado Y ahora Seguimos atacando Esto no lo conquistamos ya Nos quedarían los verdes Y los verdes Solo tienen nueve Mientras yo tengo Dos efectivos O sea que De puta Rápido Rápido Vale Vale Perfecto Muerto Seguimos atacando Y hay otro Nos lo cargamos Vale Perfecto Vamos Seguimos atacando Y hay otro Atacamos Y aquí está El cacique Que ha resucitado Ahora lo cargamos Y nos seguimos atacando Y ya Acabaremos De conquistar Este hijo puta 80 72 56 48 Otro tribu Me está atacando Tío Uno Y pum Fuera Tío Yo no sé Por qué parpadea Eso es la cinemática Y Otro más A chuparla Estoy de la aldea Con la naranja No sé qué Vale Vale Ahora nos vamos aquí Y los traigo Todos aquí Y estos Les meto lanza Perfecto Y ahora me quedaría Solo la de color Verde Pues yo creo Que nos podemos pasar La tribal Aquí en un segundo Porque es que Eso no me ha costado Mucho Son nueve Yo soy diez O sea Son nueve Yo soy doce O sea Que tampoco es El fin del mundo Párate Se está logrando la vida Entonces no le voy a dar a comer Ah mira Si estos son los verdes Que me quieren atacar Hostia Una nave espacial No, 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 no Ah digo Vaya que me vaya a aducir La nave espacial Mano Que me pueda aducir Pero me faltaba ya Tío Hay que tener mala suerte Que me aducca ahora mismo Vale Vale, ahora este Bueno Este pavo acaba de firmar Su sentencia de muerte Porque ahora tiene cuatro Y yo tengo literalmente Once Así que voy a ir a por ello Que no me adduza Por favor Vale Vamos a poner el cacique Se ha cargado mi cacique El cabrón ¿Me adduce a uno? Ah no, vale Me adduce a una criatura No a mi Vale Muerto Y ahora este último Muerto Ahí está Me voy a cargar esto Vale Y ahora me voy a cargar esto Y ahora los que me sobran Que vayan a por este Vale, perfecto Atacarle Vale Tienen cero Venga Vamos a cargarnos esto ya Si es que no tienen ni cría Ni nada Perfecto De puta madre 244 No es que no tienen ninguna cría Es que no tendrá dinero Ni para ninguna cría Es que no me llega a atacar Y tiene posibilidad Pero si me ataca Le mato en mi base Y luego voy para allá A matarle lo que le quede Tío 168 166 Perfecto Vale Pues ya vamos a pasar De la era tribal La verdad Pero la época contemporánea Lo vamos a ver de mañana Perfecto Perfecto De puta madre Has descubierto a la tribu Aldea color Has destruido Perdón A la tribu aldea De color verde Tu tótem Ya está completo Y ya puedes pasar Al estadio de la civilización Vale Pues ya podría pasar Al estadio de la civilización Vale Así que Perfecto Vamos a guardar partida Que luego se lía Pipa Mata chido Vale Bueno pues niño A ver Lo primero que tengo que decir Es que me encantaría seguir Pero es verdad Que me lo quiero tomar De una forma más Mesurada También Coño No acabar la serie En un día ¿Sabes? Porque es que encima Ya es tarde y todo eso Y prefiero que lo vea más gente Y tal Así que eso Mañana empieza la civilización La civilización personalmente Es la que más me gusta a mí Porque empiezas a crear Un montón de Que ese edificio Guapísimo Arquitectónicamente hablando Que si también puedes crear Coches Cazas Con propulsores de la polla Superficción ¿Sabes? O sea A mí me flipa Así que Mañana lo vemos ¿Vale chavalito? Yo me retiro ya Porque tampoco quiero hacer Los que hago Estoy muy tarde Así que Nada niños I love you Con fresa Con un poquito de guacamole Eso que quiero dormir Efectivamente Así que eso Muchísimas gracias Por todo el apoyo de siempre Y os quiero mucho Y perro